hola mis chulas mis chulos preciosas y preciosos como está cada uno de ustedes bienvenidos a la primera fila mamayitas papayitos lindos como me la están pasando en este fin de semana sabadito pero no de gloria verdad pero aquí la llevamos porque todavía no es semana santa pero saben que mami chula ahorita lo que vamos a hacer mira chicharrones al estilo erica medina ana hidalgo sonia elizabeth jennifer alvarado bill marriola de isi mesa flora noemí luís mos saluditos web a angélica la leo la ivón la holga hola contagiosa aquí estamos contagiando lo mire con mucha gordurita reca mamayita o papay hace usted papayito va bueno y papayito porque dice luis verdad yo no sé verdad pero ahí la llevamos mire usted voy a hacer unos ricos y deliciosos chicharrón al estilo salvadoreños yo soy salvadoreño miriam miriam mora no llores mamayita linda ya te voy a consolar corazón mira levantate corazón mover las manitas y también la pesetilla corazón mirabo ahorita voy a ver unos chicharrones mira pero así es como el estilo salvadoreño usted porque como yo soy salvadoreña oye mire de verdad y vos sonia elizabeth herrera la olla de verdad mamay callate ya te voy a contar un caso mamayita linda que me pasó mire usted hablando una cosa por otra mamayita linda mire aquí tengo carne de coche de puerco marrano o tunco así se le llama esta carne mamayita linda mire tengo este este limones mire este limón como en inglés usted limón lemons lemons creo que dice en inglés va maria josé yo creo que lemón se dice mire y tengo de ésta mire limón y pimienta mire y tengo hoja de me ha dicho una señora de laborel amor a su y ya estuvo y ahora con ustedes tananana la misma de siempre ay no da vuelta este volado yo chulada vamos mayitas como han estado usted nombre bien norteando yo ahorita ustedes que viera yo hola ustedes les cuento las cosas mamayita papayito lindo bienvenido a usted que está ahorita y en primera fila ajá muchas gracias hoy usted por estar aquí oye porque sinceramente mire usted ya se va conectando y usted ya me está sacando el dedo de plano el dedo este el dedo gordo ajá este ajá muchas gracias oye gracias a cada uno de ustedes mamayita papayito lindo se trata de contagiarlo como aquel me dice contagiosa me dice mira este ya la cantidad ya la cantidad mire usted de dónde será este que me contagiosa lo bueno es que lo contagiamos de algo bueno verdad así como de alegría aunque estamos algo así como mira a mí no me tente es porque si que he cuidado gemelos ahorita otra vez usted yo lo que le cuento las cosas yo mire que no hay nadie el jami que está dando un pestañazo las hipotas también usted y yo solo aquí mire usted yo como lo con ustedes mamayitas lindas mire cuide gemelos y como uno pierde el ritmo verdad usted pero lo estoy esté recuperando bien bicha me miraba yo mamayita pero cuando me quité los lentes y la gorra vino la realidad lo que ustedes ven ahorita pues si usted porque mire que hay un hortecito así como como subió la temperatura buena viera a 70 a 70 subió 72 pero como que es un airecito como como te quiero decir ay yo no sé un airecito así como que todos los pelos se le paran a uno de la cabeza los pelos de la cabeza mire y yo decía ay le dije que yo le dije a amigos que les iba a hacer el chicharrón le dije yo mire niña usted si usted está viniendo por la receta espérese que primero vamos a la plegaria pero va que mejor la hago porque estos bolados cuestan un poquito va y como los quiero hacer adentro ahora voy a llenar toda la casa de chicharrón mamayita linda a mí importa verdad ahí voy a abrir todas las puertas para que salgan verdad tal vez así vienen los vecinos a preguntarme verdad usted que vengan así como olfateando va como va a hueler bueno pues aquí hay chicharrón y ya voy a abrir el garage cuando encierre el como voy a abrir ay ya lo tengo abierto mire ajá para ni he aprendido el juego pero ahorita vamos a soplar el juego ya por ahí ahorita y voy a picar esto y después seguimos platicando va usted porque va a haber más tiempo que vida ajá y la onda es que tengo hambre ajá como vi que desde la mañana no me está preguntando pero dos pupusas me he comido dos pupusas el café y una galletilla ah pero usted no sabe que los pichitos querían floche y decía y que será abusada decía abuela floche y me decía pero yo pensé que de flotar el baño ajá ay dios mío santo dije yo cuando llega la maría josé y ah no allí estaba la maría josé y digo mira este bicho que quiere floche y le digo yo es floche me decía la maría josé no le pego el grito porque ya se fue la bicha para que me corrija la hipota pero era como una minuta a usted así mire era una minutilla ajá con sabor a ni me acuerdo usted ajá pero yo he volado como con un puro hielo pura minuta y acá aquí me duele a mí mire entonces yo le dije a maría josé no a mí pedime un un cómo se llama aquella leche un soy del salvador el luis del salvador es mire apasivo ya pues no entendemos cabalito a cabalita mente va bueno si el muchacho está por aquí ya tal vez lo trajeron bichito va usted ya pierden todo eso ah pues pues y victoria victoria river ajá algo así mira y yo le dije a la maría josé pedime una una leche volteada no 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 ajá yo soy con aquí usted mire por andar hablando español y inglés no se llama leche ajá que yo tengo la punta de la lengua y no me acuerdo usted lo que a mí me gusta el yo le voy a gritar la maría josé para que me diga a gracias luis mos a pues me puede un milkshake correcto papayito lindo usted sí mire usted se ganó ahorita un aplauso se lo ganó este gran premio se lo ganó un besote muchas gracias ha llegado en usted pues si usted hable uno de esos y en la maría josé que me pidiera pero yo me andaba muriendo usted que anoche creo que la parte de un taller creo que dormí fíjese usted como que estaban arreglando algún tractor descompuesto y como que lo arrancaba y se volvía el ventado tractor a atorar y le hacía el ventado al tractor fíjese usted bien afligida yo y a veces le hacía así mira el dedo en la boca yo no decía yo si el rafa que tiene la boca abierta decía yo pobrecito mi viejo usted mira como roncaba pero ahí está el hombre pero mire usted yo le yo le eché ganas a la vida ahí anduve con los bichos en el parque después fuimos a ver a tirar piedras usted a tirar piedras para que no se nos olvide la costumbre a la orilla de un lago allá me voy a tirar piedras con los bichos pues sí porque me voy para el salvador usted y allá aunque sea una pedrada se defiende mire ojalá que hagan piedras todavía usted porque cualquier cosa mire uno tiene que aprender a tirar piedras no va a ir toda inútil ahí ni agacharme o ni recoger una piedra y ni sé que es piedra va no yo iré a los bichitos los gemelos para que fueran a tirar piedras ajá para que me acompañen si un día llegan por allá los hipotes va usted cuando ya me vaya va ajá de verdad angélica alvarado vaya cuánto me alegro corazoncito no anden desperdiciando el pan háganlo budín si es y el budín es de pan viejo usted de pan viejo pero fíjate muchas gracias usted por hacer mis calentones oye porque de plano que está bueno la temperatura aquí pero como usted ha dado la menopausia usted me estaba muriendo el frío otra vez pero mire que ustedes ya me dieron mire los cachetes me están poniendo rojitos ya pero mire usted mejor voy a a preparar este voladito porque fíjate no lo he partido pero mire este es carne de puerco mire los chicharrones nosotros en el salvador lo hacemos entre carne hablando una cosa por otra niña usted oiga mire las hacemos entre entre gordo y así mire para que queden los chicharrones los chicharrones al estilo salvadoreño ni usted usted como es de dónde es niña usted niña ashley de dónde es aurelia bueno don jose herrera saludos de parte de don francisco saludos bendiciones de dónde es usted niña usted ajá pues mire yo soy del salvador ajá pero vivo por aquí por tennessee ajá y mire que allá en el salvador nosotros bueno los tiempos de antes yo no sé usted ahora va a esto le decimos chicharrones y de esto hacemos pupusa pero ahora yo no voy a hacer pupusa sino que mire boquita que querés mamita linda con unos frijolitos y enseñarles el curtido ajá a la la herminia de guatemala mira la iriponía de dónde sos iriponía mire la holguita granados de chihuahua ajá chihuahua mire yo ya tengo lavadita la carne mamita linda mire el chicharrón usted lo quiere ser grande chiquito como usted quiera mamita linda mire como son para comer no son para vender si me entiendes ajá quiere usted que yo estoy contenta fíjese que el mentado marvin marvin se llama mi vecino a las que no me vaya a estar oyendo el hombre por ahí bueno como nada español va ajá si han venido a murcia yo hola a ustedes les cuento puedo contar algo suavecito las dolores flores de méxico mira vaya mira ajá a usted mamita yo que le cuento que soy del salvador dice que han venido unos señores vendieron una casa y se han venido a vivir unos nuevos nuevos vecinos y el marvin ya llegó a presentar y le voy a hablar de mi hijo el hombre usted pero en bien pues en bien gracias a dios uno por eso hay que ser buenos vecinos para que hagan cosas buenas usted los vecinos de uno ajá no van a andar hablando y esa vieja es mala esa vieja es malcriada esa vieja es chucha algo así va no dio cuartes mire el hombre bien ha ido a hablar en mí hasta la antena me da cuando ya me conozcan ahora si me da pena porque pues iba usted el marvin me ha ido a decir que yo cocino bien o bueno y que yo soy una excelente vecina ajá a ver qué más no le habrá dicho usted pero yo no lo he conocido todavía ajá yo a ustedes les cuento mamayita mira de guanajuato sos juan juan bárcenas saludos mamayita pero yo estoy muy contenta porque muchas amigas ya están aprendiendo a cocinar ajá fíjese que esta parte de la carne es parece que es de esta parte de aquí mire del cuche yo soy un ser humano va pero esta parte de aquí el cuche cómo se llama este ya me voy a cortar usted como a veces me falta cinco pa el peso usted pero se llama las costillas ajá por aquí por las costillas es esa parte ajá de la costilla porque allí decía ya no me acuerdo cómo decía el papel pero quiere decir costilla yo algo así le entendí mamayita linda ajá que era costilla pero mire qué bonita me salió sabe por qué también digo que es costilla porque trae este pedacito de hueso mire trae este pedacito de hueso pero como no lo voy a moler si me entiende pero lo siento por mi cacerolita porque la cacerolita está bien pulida y mire yo no tengo raspada usted mire y con el hueso se me va a raspar creo que voy a guardar este pedazo para no echar el hueso para no echar el hueso verdad niña usted lo guardo en una bolsita va el huesito después lo echo a los frijoles va muchas gracias ni a usted usted que me está acordando ajá voy a ponerle una bolsita ajá espéreme niña usted voy a lavar la mano ajá porque esos huesitos le van a dar sabor a los frijoles mire ya le eché un whisky lito un poquito de arroz mamayita linda mire ya estamos boquita que querés pero usted voy a buscar una bolsita voy a buscar una bolsita espere un ratito mamayita y le di el agachonazo pero me van a salir como unos dos huesitos yo hago colección de huesos usted estos huesitos mire no los anden botando gente mire echámoslo a los frijolitos para que agarren otro saborcito rico mire solo un hueso creo que me salió yo vine creando eso mire corazón mire señor te reprenda rafael que no estaba durmiendo yo hasta hablando despacito aquí con la gente yo hablándole despacito mire la carne yo ya la tenía lavada mamayita linda ajá ya la tenía la lavada pilarcita cómo está mamayita nancy ay mi corazón pues ya me conocieron no me han conocido yo no lo he conocido todavía usted pero ya me vino el diario trompudo por aquí a contarme que que lo que dijo el martín ajá porque ellos le contaron dice usted sabe que el diario trompudo existe mire como quiera hacer los chicharrones será que los quiere chiquitos los quiere grandes usted ajá muchas gracias roxanita ajá la princesa catracha y lovio muchas gracias ajá saluditos melita mucho love you mire hay que hacerlo un poquito más chiquito de comer chicharrones de vez en cuando usted dice ay la gordura es mala no quiere decir que todo el tiempo vamos a comer todo eso usted ajá no todo el tiempo voy a comer así pero de vez en cuando si me entiende ajá de vez en cuando ajá aunque sea de vez en cuando pero cómeme ajá para que no se le olvide usted a veces nosotros queremos olvidar nuestro sabor nuestro sazón pero hombre mamayita linda de dejar de vez en cuando no quieras y que todo el tiempo mire y aquí yo no voy a echar grasa con su misma grasita se van a cocer se van a freír ajá se van a freír ya va a ver mira ya va a ver cómo lo voy a sazonar ajá estos son para para entrar el diente nosotros la iriponiente el salvador dice maría lópez muchas gracias muchas gracias una mamayita me mandó cinco pesos gracias para el café mamayita muchas gracias hoy mucho thank you mucho lovio ya ya voy a ver quién es mamayita porque ahorita tengo tengo lo cual cristo como la bilma la agüera o la agüera la bilma la agüera era mire la agüera era aquí estamos haciendo güerito unos chicharrones mira mamayita linda ajá mire erika maltonado saludos mami mire no me lavado la mano por así mover la mano porque voy a tocar el bote pero me voy a lavar las manos si ya le mandé espéreme 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 aquí voy a partir los limones mire para que queden como aciditos y ya les voy a enseñar mire allá tengo el curtido mire le voy a echar de esta pimienta con con limón si huele como huele como a miados al presado bueno no se acuerda de los miedos cuando usted gemiaba en la cama el olor que le echaba el colchón cochina la chulita no es verdad pues el limón ustedes saben las que compran sazonadoras mire huele como miados huele mire rico cuando gemiaban los bichos en el colchón y después me tocaba como todos los días por un día si un día no tenía que lavar las cobijas usted yo las acabo el sol mándeme salud esperate mamayita entonces mire vamos a echar esto no es que uno sea chupo yo les cuento la verdad mamayita linda ajá la neta yo sé que la mayoría de mis amigos aquí están va para platicar mamay va angelita la angelita la colchita ya me entiendo clarito y tiene como cuántos años de seguirme la colchita no me ha agarrado todavía espéreme si usted mire le voy a echar unos limoncitos mire de una vez le eché la pimienta mamayita mire para que queden aciditos para que no queden chiquillosos pues ajá mire este es oxido no lo vamos a dejar a coser ni nada del volado no ya lo voy a echar aquí mire ahorita caliento el volado mire ya ya pisé el juego ahorita le soplete yo mamayita ahorita le soplete yo corazón mire mire echa el limoncito mire 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 corazoncito ahí está es carne de cuchito el limón le va le va a quitar como un chiquillita y le va a dar un saborcito ay usted ya que tal vez no me pela la olla mire a usted así lo voy a echar con el huesito que a mí me da como 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 pesar que me vaya a mire echa ya bastante para que quede con sabor a pimientita mire ahí está mire ahorita le voy a dar como como así mire para que vea que allá tengo la cacerola sople el juego sople mire es bueno que sople mamayita mire mire usted podrá decir chulita no se hacen así como no mamayita usted tiene las mejores ideas las mejores sabores mire usted puede hacer como usted mejor lo quiera corazón mire gran cacerola para unos chicos tíos bien chiquitos usted loca yo mire mire es que si me falta 10 para el peso mire ahí está mire voy a poner un tantito de agua tantito quiere decir poquito mire poquito mire ni muy muy ni tan tan poquito pero venía usted ya platicamos ya platicamos espérame 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 mire me hace falta el amorazo ahorita le voy a echar el amorazo mire amorcito corazón mire el chicharrón tiene que quedar un pizquito como ni muy salado ni muy simple ajá mire nombre este chicharrón con yuca corazón pero ahorita lo voy a comer voy a saber con que lo voy a comer ajá yo sé que a usted se le va a hacer agua ay niña usted mire será que lo he hecho ahí o será que lo guardo mire un pedacito es que es que me va a rayar mi hoy mi cajerola le voy a poner esto mire unas dos hojitas de orégano y orégano de de la ural quiero decir la ural silvia la ural mire ahorita le meto fuego mamayita le poquita agua porque este bolado es no es sopa son chicharrones ok ajá chulita la estela candelario que le hizo agua a la boca ajá va quesivo rico ajá buenas tardes el guarner chulita que que el roberto roberto dulce dulcita ser cumpleaños el roberto dice ah de verdad happy verde y vos ajá el robertito vaya pues que cumpla muchos años más oye ajá vilma la güera gracias igualmente bendiciones a juan bárcena don juan bárcena mucho love you mucho thank you oye no la rosita de de allá de no sé dónde ajá pero usted rosita que dice que la hecha que no se le raya cremos cree usted perdón perdón ajá cree que puede ser que sea mayor que me iba ni a usted mejor usted va usted es la culpable si se me llega a rayar mamita linda usted me está diciendo que la hecha la hecha un pedacito vaya pues ni a usted usted es la culpable ya quieren que le canten nombre y no soy luis mí soy la chuli más mi bolsa que perdí usted hay gran pesar que me dan a mí que hice las cosas estas gracias por los apapachos si de allí decía como de aquí ve de la de la costilla del cucho como sí sí ya la echa niña usted ajá silvia valdez soy de guatemala saludos mi corazón bendiciones oye estamos de plano gente mire yo sé que parece parecer el disco rayado va que que por todo lo que está pasando verdad está tremendo la situación daño usted las imágenes hoy en hoy en este tiempo quien no 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 se hace más como sensible por las imágenes que se miran va usted bueno yo como tengo corazón usted también va a verdad que sí y este maría lópez ya la echa mamita no me raya vaya pues corazón ajá dije la que ella que es salvadoreña también dice yo también entonces usted me entiende bien cabalito catherine del migo man si hay si usted todo lugar está feo verdad usted está tremenda la situación mamita linda bien como y la palabra buscará jehová dice mientras pueda ser hallado va a si no yo no quiero yo no quiero yuca tortilla y tengo unas cuajas voy a hacer los frijolitos voy a tengo que mire aquel día hice el curtido y como ya me bajé de la chicago ya puedo comer ahora comí usted le puede enseñar el curtido mira que el día yo le puse como le puse usted el vídeo cuando yo hice el curtido le puse como le puse usted un vídeo que yo hice aquí está bien quédate viendo el vídeo para que mire para que quede crujiente mamá y tal en esa huella tiene que consumir se tiene que consumir cuando ya se consuma hay que freírlos en su misma grasita los chicharrones para que te queden así ricos y hoy lo quería así con salita con con sal y pimienta y leche laurel hojitas de laurel y le exprimido limones hago con eso con la costilla porque a veces a un diastro fuerte costilla y éste son bien rico pues si usted hay que triste verdad usted yo a mí como que me hace daño ver todo eso fíjese usted porque como una impotencia bien grande que uno siente van y a usted pero yo sé que usted no está para que le cuente eso porque usted ya sabe más que saber que va este ya está bien informado pues no no la martelita dice que te haya de méxico miren juanita sandovala y te tengo un antojito de que tiene el antojito mamá y está así le puso a álex martínez tengo un antojito y como más en los papayitos lindos y que estamos vivos hay que comer ahorita porque uno no sabe hoy estamos y mañana no sabemos no sabemos no ajo no le pongo anita a no pues ahí se va a dorar bien 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 hay que se dore bien bien no le hace daño es que tipo chicharrón chicharrón así como a los fast to fast pues pero no le hace daño si es opcional todo lo que usted le quiera poner ajá usted es la que le da el mejor sabor y el mejor sazón a la comida que usted hace para para usted y lo suyo pues ajá verdad mamá italina porque usted es la mejor chef verdad corazones no el cebolla y ajo no tampoco es que cada quien va a cocinamos es que no ver que esas sazones y sabores diferentes verdad usted solo ritmo le ponemos a amorazo y sazonazo no usted fíjate mi mamá decía yo me acuerdo ya me imagino a veces que mi mamá me va a decir tanta babosada que le pones y antes que no había nada de eso y bien buenas quedaban las cosas yo pienso que así me diría mi mamá al verme echarle tanta babosada a las cosas como tantas cosas que hay porque yo me acuerdo que antes en los tiempos de antes antes en el salvador yo hoy del salvador no puedo hablar de otro país porque aquí es otra onda va aunque nos hemos conocido por aquí puesto rumbo va pero fíjese que ya en el salvador si usted compraba una libra o dos libras de carne los tiempos de antes que es lo que el único que le echaba limón salita cuando se podía una una un cinco un día de de mostaza así lo vendían los bolos en unos no no eran botes sino que venían en una bolsita así miren eso le echaba y una salsita negra cuando había pero a lo contrario solamente sal y limón y algunas veces orégano algunas veces y ahora ya no fíjese igual que la carne escuche solamente sal y limón mamá y tapar y el rumbo al ensartador mire usted yo que le dije al mentado rafa que me hiciera dos ensartadores yo no ustedes les cuento me hizo de ensartadores yo la quería hacer así en ensartadores y cuando hace el juego con la leña me da miedo usted con la leña de palos de que en la casa a mí me da miedo eso es que este marleni es que este me lo voy a comer así con tortillas ya vas a ver espérate mamita voy a poner la tabla allí ajá a ver ya me jugué toda la calle bueno por el ratito me voy a bañar ajá voy a hacer los los janet mancilla blanca saluditos desde costa mesa california así algo así bañe usted ajá diego bendiciones ay si cabalito herminia con carbón 2 ajá fíjese que aquel día yo hice un vídeo que se llama fuimos a comer carne asada parece que se llamaba algo así viera que esa carne tenía un sabor mamita que rico pero como mire yo como hojas mi nuera anduvo recogiendo hojas y ayudándome a aprender el juego porque que costó que aprendiera el inventado juego el inventado carbón y como el carbón iba mixteado de unos chibolitos así de unos pedacitos de palo viera la carne que rica me quedó niña usted ahí está el vídeo vaya a verlo ya va a ver se llama el vídeo ay como ya no me acuerdo como les pongo a las cosas usted ajá ajá con que no se me olvide mi nombre va usted espérame si que estas joyas son buenas ajá el limón sal todo le puede echar Karen Karen Larios todito lo que usted quiera yo en mi caso lo estoy dejando así porque estoy dejando al chichi ajá al faz tu faz pero todos los bolados usted sabe que los tengo ajá pero es opción de cada quien verá el mejor chicharrón que se haga mamayita linda ajá yo no lo quiero ah le voy a enseñar el curtido como lo tengo ajá ajá no me gusta el curtido niña usted nada de chuco porque primero yo no le meto con los dedos no segundo no me gusta que metan tenedores sucios ajá para nada cada vez que agarramos con tenedores limpios mire con esto quiero llover quiero chicharrón frijolitos y y y curtido de papaya mire este es curtido mire huelelo pues agarre un pedacito si usted quiere ajá mire con esto lo voy a acompañar ajá porque tengo hambre usted muy temprano entonces mire ya de aquí entre unos dos días a mi no me chuqueya fíjese hay gente que le chuqueya porque no herven el vinagre así foco 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 no lo herven así ajá sino que lo calientan o se lo echan crudo ajá mire yo no a mi me gusta hervirlo voy a freír los frijoles mamayita linda entonces yo quiero los chicharrones como como los de allá de mi pueblo pues que no le echan nada ajá así quiero yo no hay en el salvador como dos veces compré chicharrones yo mi amorita ni dos una creo yo porque bien caro yo me acuerdo que en ese tiempo en el tiempo de antes valía 20 colones colones ajá yo no pude comprar yo creo que nunca compré usted mi papá fue el que llevó creo yo y quien me enseñó el chicharrones fue mi papá ajá mire mañana voy a coser frijoles porque yo muelo de un solo el poquetazo de frijoles mire y no se me choqueyan tampoco mira están desde aquel día para que nos comunicamos aquel día cuando muere los frijoles pero mañana voy a coser frijoles ajá que me están diciendo que tal vez vienen a mi visita ajá la olla a la mañana ajá mañana es lunes no hombre domingo es mañana va entonces la puedo coser el lunes porque el martes lo vuelvo a hervir el miércoles lo licuo ajá los licuos el miércoles ajá ah pues si va niña usted me sale bien ah ya tengo queso usted ahí tengo un poquetazo curtido la salsa le voy a hacer salsa también ajá hombre a comprar un puño de plátano va ajá yo yo desayunito así le voy a dar frijolito va usted porque mire que no esperen de chef porque yo no soy chefa ajá yo no hay nada de eso yo soy que cocinamos aquí para la casita nada más va ajá karen la ajá si está bien mamá y está ajá 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 si está bien este ya le digo usted mamá roberto carlos el radio está tocando no no es de roberto carlos va usted está tocando un picación me dan ganas de fríos todos usted ay no es que el jeremy usted no pero ayer ahora les hice pupusa me dan ganas de calentarlos todos va usted mire aquí de un solo mire no mejor aquí los dejo va usted será que los caliento de un solo ajá si usted mire yo les echo agüita para que se ablande les echo un poquito de agüita mire pero aquí yo no le echo sal yo no le echo aceite porque ya es suficiente grasita tiene mire ahí está y mientras los los chicharrones aquí están mire mire hasta que se ya les voy a enseñar usted dice ay churita muy poquita agua les echo ya va a ver mamayita linda mire ahorita le enseño corazón mire 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 ahí están los chicharrones mire ya le voy a dar una vuelta mire cuánta agua se hace le eché pizquito de agua pizquito porque se tiene que consumir mamayita mire ay I'm sorry usted mire se tiene que consumir el agua ajá el agua se tiene que consumir la grasita tiene que salir y con la misma grasa vamos a freír los chicharrones yo no le echo manteca de la otra no ni aceite tampoco mire con su misma grasa tienen que mire mire ahí está es ochele es la grasa que ya está sacando póngale ritmo mi gente mire aquí están los frijolitos y el curtido ya ya lo voy a traer curtido y voy a tostar unas tortillas mamayita linda ay que esto mis antojos dios mío santo y yo no hubiera aprendido a cocinar usted tal vez no fuera antojosa va ajá como todos estos boladitos usted sabe que ahora ya los prende uno ajá y gracias a dios ahora con la tecnología va usted ajá que muchos pueden aprender verdad usted así como lo hacía su mamá su abuelita su tía su padrino su madrina o yo no sé quién le cocinaba más que todos los abuelitos yo sé que recuerda más a su abuelito alguna tía y a su mamá va aunque sea hombre usted pero no está manco no te manco quiere decir que no lo está cotillo ajá usted puede hacer las cosas ajá aunque no les dé vergüenza andar comprando en las tiendas hay gente hay hombres que se achican ir a la tienda a comprar comida ni a usted ajá pero las miren andar en unos chupaderos no le da vergüenza ajá andar levantando a una mujer y levantando las otras no le da vergüenza a los hombres ajá vayan a la tienda a comprar a las tiendas hay tantas tiendas hispanas, americanas donde usted quiera, ahí venden todo si es para esto, ve para que coman que no les dé vergüenza yo creo que no, miren, no les dé vergüenza cocinar, si no se les van a caer ajá ahí los tienen bien puestos verdad niña usted Joe saluditos, ahorita papayito ya le voy a dar corazón ahorita, miren está roncando voy a taparlo voy a taparlo voy a taparlo don Raimundo Tapia buena, buena el Brad Pitt se durmió ajá oiga está dormido el Brad Pitt ajá café van a querer ajá ajá y nada exhala exhala ajá se oye saludos chulita desde Santa Ana la Lorenita ajá la Rosy tengo tiempo de verla chulita gracias Rita Bonnie Aguilar saludos jajajaja busque bosque ajá Elizabeth ajá miren mi mamá decía que en el tiempo de antes que ay ya se añale añale que quizás todavía no había nacido usted o yo no sé si ya estaba ajá decía mi mamá que que los pasteles ya les he contado igual que las pupusas dicen que antes antes no andaban con curtido ni con salsa ajá pero ya después como para que uno venda más la otra vez se inventan cosas decía mi mamá es para quitarle el negocio a uno mi mamá decía eso ajá antes así te vendían la pupusa decía ajá ahí vendía yo la pupusa y ya mi mamá ajá y ya después la vieja tal por cual decía inventa hacer salsa de tomate ajá igual que los pasteles dicen los pasteles no hacían curtidos decía mi mamá en los años del tufo y me entiendes uuuh desde Barranquilla ajá Lili Bolaño saludos mamayita ajá ajá ahí decía mi mamá y usted aquí estoy deshaciendo los frijoles mire uy calraba y está de lado ajá está de lado ajá no que de pelo ni que nada así duerme en todo lo que ya ajá si ronca duro el hombre ajá así suena no va a enojar el hombre no va a matar con la pelota paleta ajá mire los frijoles ajá vi que los hombres fuertes roncan va usted y fuerte así es la vida ajá está cansado está cansado sí está cansado usted muy poco vino de trabajar calamba usted dice que se duerme pero no siente dice que ronca y yo me dormí dijo para ver si tiene que roncar pero yo no sentí si este piquito si este piquito lo voy a dejar miña usted mire allí está agurriendo no todos en mi ronca se ha echado no no está tomando ahorita porque le hace daño ajá no ha tomado si tomara yo le dijera si se la echó hoy no se la echó ajá le hace daño al hombre ajá ahí están los frijolitos mire ahí están los frijolitos mire no si él se la echó vaya a la ira y te dije que él ronca pero no toma ajá mira oiga hasta hablar duro ya me dio compasión mami yo me dio la Raquel Hernández está muriendo mire en cualquier tienda hispana o en cualquier tienda mamayita linda la que mejor le quede por allí puede comprar la carnita ajá que esté entre gordita y flaquita no no flaquita porque la carne cuando no tiene grasa para el chicharrón no quedan buenos quedan muy arenosos ajá mire feliz cumpleaños muchas gracias a alguien le dijeron feliz cumpleaños ajá correcto tamales estoy hirviendo mamayita linda ahorita está en lo mejor de hervir ajá mire ahí están los frijolitos miren miren le echo un poquito de agua miren crees que tiene lombriz agua le voy a lombrizar acá vamos a ver un día después le voy a mostrar un papel de lombrizar vamos a ver muñeca ay si la muñeca ahí están miren los frijolitos les echo un poquito de agua en vez de andar desciendo de esos enlatados va usted yo mejor los licuo mamayita mañana o pasado voy a cocer frijol miren los chicharrones miren gran aguaceros que echa mamayita y tienen que cocerse miren los chicharrones miren los chicharrones cinti oh my god ya puso el arbolito mi vecina miren yo voy a ver y me puso mi regalo con broma dio cuarto ajá ajá ya pusieron el árbol karen karen vaya pues karencita gracias porque te suscribiste mamayita linda y ahorita usted sabe porque me da una gran pesar que rafa está roncando y yo gritando va usted no vale la pena va en esta soledad no ya puso ya puso el el árbol ay yo quería voy a comprar un árbol pero de verdad o será que voy a traer una rama y al lado es que yo tengo miedo que me vayan viendo que yo vengo con las ramas jalándola y me van a echar a par presa voy a ir a cortar un palo va que me pueden echar presa usted ajá entre más ruido hago más roca ajá miren ahí están hirviendo ya los frijolitos miren miren oiga miren ahí están los frijolitos es que me va a pesar a gritar fíjeme a usted porque está roncando el lombo está cansado él de cansado y de gordito creo que ronca miren ahí está miren corazón ahí están los frijolitos miren miren ahí está miren ahorita le voy a dar una meneadita allí miren Doris Elizabeth ¿por qué te agarró la tarde mamayita? ¿dónde andabas? mira friendo frijoles corazón platiquemos pues miren usted no es que me da pesar estar gritando y el otro roncando fíjeme muchas gracias carencita muchas gracias gracias mamayita Fernando Carranco pozole un día de esto voy a hacer un pozole así como lo hacen allá en Puebla mi nuera es de allá es nacida aquí la cipota y todo eso quien se suscribió dice la ya me suscribí dice delicias de Fátima vaya pues delicia de Fátima muchas gracias ahorita mamayita miren ya están los frijolitos miren bien frititos miren ¿quién más? Fabi vaya pues gente que regalenme el like pues Fanny Uri chulita usted me sube el ánimo pongale ritmo mamayita linda hay que ponerle sabor y sazón porque pues ¿qué vamos a hacer? aunque otros ronquen pues nosotros tenemos que echarle ganas a la vida gracias a Dios miren que él tiene buenos sueños yo como medio pilinguineo ya no puedo dormir yo peor de día mamayita y que les quiero contar que aquí las 5 de la tarde ya se miran las estrellas las estrellas del cielo no de debilidad no las estrellas del cielo ya va a ver ya vamos a salir ya va a ver Roxana saluditos desde Costa Rica una tica ajá va que los ticos no se enojan que le digan ticas ajá o tico va que no saludos desde España dice la Sandrita Bustamante saluditos pues si hablan en serio las 5 mire ayer eran las 5 con 20 cuando estábamos con los gemelos jugando ahí mamayita linda y mire usted y bien estrellado estaba el cielo señor Jesús dije yo y la luna viera que hermosa la luna noche y no la vieron la luna usted yo la vi anoche viera que belleza de luna y bien bajita la sentí yo ajá tus dientes son de color de la luna llena había una canción que así se llamaba y yo decía bien contenta a las mujeres que le cantan que los dientes los tienen bien amarillos ajá como un pizquito como un pizquito le falta saludos desde Barranquilla Colombia dice Gloria Gloria Pinera ajá saludos mamayita linda espérese que esto esto cuesta mamayita este pide perdurable ajá no es que están al fast to fast más que aquí adentro lo estoy haciendo aunque esta cocina es buena mire ya están mis frijolitos mire el corazoncito ahora me voy a tostar unas tortillas y un curtidazo mamayita rico mamayita Sandrita Chávez saluditos Roxana Sala chulita saludos chulita Adriana palomeque Adriana palomeque saludos mamayita ah que les quería contar alguien sabe que para que me escriba para mi instagram fíjese que lamentada olla de cocino frijoles aquel día se me reventó fíjese usted y porque se me habrá reventado yo pienso que medio me la golpearon así ustedes ya les voy a enseñar la voy a traer mire pero no se va a ver la reventadura creo yo mire yo creo que me la golpearon fíjese aquí está mire aquí está la reventadura de aquí se me reventó hasta aquí mire hasta aquí le llega la reventadura y cuando estaba hirviendo el pizquito de frijoles se salía fíjese todo esto se salía pero se me reventó yo digo que me la golpearon y con que la puedo no se puede no se pueden arreglar esta polada no sabes yo no sé por eso le estoy preguntando a ustedes yo supiera se lo diría yo no sé usted será que ya pan para orilla para mañana mire aquí estaba yo bien contenta hirviendo los mentados frijoles usted ajá y no sé yo una planta que voy a meter aquí usted que lástima mire mis 20 dólares mamita con taxa 22 mil aquí está la gran reventadura mija aquí está mire si estos gemellos gemellas en la cama yo los voy a mandar a vender tejos dicen ahí como este de barro tejos dicen en el salvador yo una vez a emerson de esto le mandé a no tejas eran las que mandé a vender a emerson eran tejas no era de esto pero como eran de barro las tejas son de barro entonces y de maceta la voy a usar porque para cocinar ya no pero la otra creo que está buena voy a hacer una carnita como el lunes mañana no sé una rosa siembre allí cree usted y con el pesor por estarle moviendo no se me va a reventar ya pusieron arbolito también ustedes no lo aguantó ah pues quien me mande por allá porque no sé pero me yo no sé ustedes miren se reventó de repente estaba hirviendo yo y dijo ok y yo sentí que no lo he golpeado pero si todavía tenía un poquito de frijoles ahorita ahorita mire usted voy a voy a menear los 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 porque tienen que quedar doraditos no todos chiles si usted quiere puede echarle los ajos ahí cuando esté enfriando a la costilla si me gusta echarle así que no soy fruta yo a la costilla me gusta echarle cuando se está dorando y cebolla imagínate pero a estos no yo pues como a la forma que aprendí va ajá miren no tengo luz estos foquitos no sirven ahí están van a quedar como así pero bien poquito porque usted sabe que el cuche es chiquillocito ajá si voy a sembrar una plantita o algo voy a sembrar para ver pero para estar adentro que agüera una patada que me la deviere mi olgacho o sea adiós mi flor mira ahorita si ya van a empezar a freír porque ya lo blanco ya mire el agua ya se está secando y esa es la clave que se seque ajá yo no no sé mamayita linda yo aquí la puse a hervir fíjese y de repente oí que le se y toda la sopa venía para abajo pero la herví como dos días ajá porque no nos comimos así al fastufar los frijoles no pero allá en el salvador los tiempos de antes usted cocía los frijoles los hervía un día el siguiente día el tercer día hasta que se terminaban los frijoles regrese la dice la Vilma Dios guarde volando sirve ya va toda quemada no hombre no 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 dos pedazos voy a llevar cuando ya llegue allá no Dios guarde el quebró el quebró la volada dice a esa olla se le pone cemento de verdad niña Gladys Gladys Castillo parece que decía pues sabe mamayita linda mire vamos a esperar que los mentados mire mire vamos a esperar que se doren bien doraditos que no vayan a quedar todos payulos ajá todos feos no ya va a ver corazón y ahí tengo unas tortillitas mire y las voy a tostar quien de ustedes va a querer tortilla tostada pues un clavel es que mire si se recuerda en mi otro canal en chulita vlogs que yo compro flores porque me gustan pero ya viene el frío aquí esas flores que compré el año pasado están para ahora y ya me va para mañana gaste ahora y el otro año sigo gastando no son flores que me van a durar para el siguiente año no viera usted como es aquí el frío si mire si a mi no me ha secado este frío porque Dios es grande usted y porque la sangrita trato que me circule ajá pero que el frío quema todo igual que la grama la quema todo quema el frío y hasta el siguiente año todo vuelve a florecer ajá Jania Mejía chulita perdón esas ollas son de adorno no mamá yo no sé mamayita linda pero fíjate traen un papelito y ahí decía que podía cocinarla en esta estufa o con llama y que la tenía que tener 12 horas en agua yo seguí lo que el papel me dijo ajá pero no pan para ahora y hambre para mañana así me dice Rafa no chulita me dice por demás que digan esas ollas son de adorno y yo las metí a cocinar si ay contagioso mira hasta aquí me chispeó eso sí esto chispea ajá no vayan a tener chipotillos por ahí cuando estén haciendo esto no tengan chipotillos ajá ya huele el chicharrón vale ay no le eché la fella con huesito y a mí me da como pesar y como ajá gran olla que puse usted como que era un gran tanatal de carne usted el quizás el tipo de cocina va usted ajá pueda ser mire es una mosca vino ya de visita usted mire ya la vio el olor ajá el olor ajá creo que lo voy a echar en una bolada esta más chiquita usted para que se me doren bien mire mire la gran olla que puse usted úsela para poner tapache y no se sale pues mamayita va que el tapache es una bebida pero se sale corazón no se reventó ajá y me gusta esta olla porque verá que no pega nada ajá nada pega mire que bonita mire usted nada pega mire mire nada mire que bonita esta contagiosa pero muy muy dispersos me quedaron los chicharrones y tienen que quedar como un poquito más juntito para que se me doren así bien bonitos y como aquí queda uno por allá y el otro por acá entonces tienen que quedar más más juntito mire y la gran animala que yo puse usted que barbaridad yo pensaba que era un gran puño de carne y era una pizquita mire mire no yo lo voy a echar en otra boladita usted me da una gran pena ajá me da una gran pena aquí si voy a enchucar plato otra olla mirá mire la cacerolita y los demás van a cocinar ahí usted ajá es que yo si fue loca yo pensaba que tenía un gran montón dije yo y mire la gran animalota que puse le voy a dejar un poquito para allá voy a sacar mis frijoles ya no quema sí qué pecado sí usted gran cacerola que pongo usted ay no mire mire usted ahorita lo voy a echar de este lado sí qué pecado no se me van a freír bien y dijo yo pensaba que era un gran poquetazo de carne a ver qué estaba pensando yo que ha chiflado en la loma estaba mire 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 oiga esto oiga este hueso el que yo le tenía miedo mire 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 ya va a ver ya se está enfriando ya se consumió el agua ya se coció la carne ahorita lo estoy esperando que se enfríen gracias cintinela muchas gracias sí corazoncito ajá muchas gracias por todo eso la hay gente gracias porque está suscribiendo en este momento aquí en queja con el olor a chicharrón va usted ajá pero enseña que vamos a comer mamá y tal linda no es cual mire nosotros alimos a comer allá una vez al tiempo usted cuando se puede espero que yo va a hacer todos los fines de semana no yo casi cocino todos los siete días a la semana mamá y tal linda de vez en cuando salgo a comer pero que algo india yo usted ajá yo lindísima ajá mire 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 la mantequita aquí está mire mire que chula la mantequita mamá mire ahorita es el tiempo si usted le quiere echar ajo y cebolla ahorita mire cuando ya se está friando no cuando se está cociendo ahorita mire le puede echar unos dos ajos machucados esta es la mantequita lucidia que rico ya sentiste el olor rucita mire mire corazón mire ahora si se llama juntito juntito la toda una vieja dice ahí que no hable mucho yo puedo hablar todo lo que quiera mamayita yo estoy en mi casa usted que anda haciendo por aquí si no le gusta como hablo pues bye ya te vas salud pues yo puedo hablar todo hasta por los codos por donde sea mamayita linda pero no sé qué hace aquí si no entiende busque otro lugar corazóncito vaya a sentarse otra parte mamayita linda ajá déjale en la sillita a otra gente ajá no se preocupe mamayita linda que Dios me la bendiga me la guarde me la cuida oye corazóncito ay mire la gente que no habla se le lleve la boca y yo pienso que a usted le lleve la boca como no habla el tufo no se le sale ajá ahí que hable corazón ¿no? deja niña usted ahí decía mi hermano ajá este mi hermano decía ajá el que no habla decía le lleve la boca ajá ajá va que sí niña usted como que como que uno la tiene aquí a la fuerza ajá no hombre gente aviven dijo aquella ajá ya uno tiene los sentimientos aquí va usted los cinco sentidos usted sabe si huele o huele va siente y no le gusta ajá hablando poquito si me presta ma guitarra hablo y canto todo lo que puedo va pero uno mide mide su terreno va ajá si pero aquí es mi terreno ahorita mamá guitarra así que I'm sorry con excuse me ajá yo no estoy en su casa ajá va que así es la cosa va usted yo el día de mañana aquí todos los que me quieren los que me dieron regalar un like y si quiere platicar platicamos va usted hasta el amanecer ajá y vamos a dormir platicando ahí voy a tomar café mamita linda pero si usted quiere estar callada toda aburrida no es velatorio ajá va a dejar tamales y nos ponemos a llorar entonces ajá ay que no corazoncito lindo I'm sorry con excuse me I'm sorry con excuse me yo hablo todo lo que se puede y quiera ok que dije la lili lili cabal cabal lili la lilita ya me quiere mire la lili mire ahorita si ya estamos friendo porque ya se coció mire eso es lo que me gusta de esta cacerola mire usted pero yo pensé que era un gran montón mire usted y una maitra me dijo que me callara mire que bonita queda usted mire chula y la cacerola nada se pega mire eso es lo que me llega a mi de esta cacerola mire ahorita vuelvo a poner mis frijolitos aquí mire en su misma grasa usted está viendo que yo no estoy poniendo nada mire mire ahí está mire ya le bajé un poquito porque son chicharrones salvadoreños corazón y aquí estamos en un envío y estamos platicando saludando también algunos que se dejan va que se puede pues que yo lo logro verlo porque aquí estoy un ojo al cristo ¿me entiendes? ajá y también peleamos usted ajá cuando se puede vamos unas tortillitas de harina y salsa vamos ahí está linda cabalito pero ahí tengo yo son tortillas pero son casi como mitad adobe ya les voy a enseñar pero ahorita esperame mire ya se les llegó el olor ya se les llegó el olor el olor se le echa poquita agua porque mire esto la poquita de agua es para que se seque para que se seque para que se coza la carne mire y luego con su misma grasita mire ya iban todos bien desgrasaditos mire con su misma grasita se van a dorar bien doraditos mire mire angelita la colochita angelita la colochita debe ser colocha de verdad yo la colochita le digo que no quede de colochita mire usted hablando de colocha hay gente que es colochita y no que es de colocha las que no somos colochas yo no soy colochita soy pelo arrepentido ajá quiero tener colochitos mire ahí está mire ahí está mire friándose tiene que ser a jueguito lento no juego muy aquí ya le bajé ya le bajé porque no 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 tiene que ser a juego muy arrebatado no si yuca ahí tengo usted ahí tengo pero yo no quiero comer yuca ahorita es muy tarde mire pero como me van a quedar mañana me puedo comer ahí tengo yuca no pero es que la muchacha aquella que le digo yo que va a venir a ver le poso yuca y voy a hacerla otra semana también mire no hay necesidad de poner aceite ni manteca mire mamajita linda con su misma grasita por eso la carnita de corda ay con esta grasita podemos hacer este la la freír fijolitos para las pupusitas mire yo he dado a una muchacha que es de ella de México que dice que bien me mandó a decir ella y bien me mandó que viene allá en las pupusas a la muchacha contenta ella que como ella se fijó que con la grasita yo no la goto dice que los frijoles le quedaron súper ricos dice la muchacha mire ay bien contenta me siento yo bien mire ay me dice ella muchas gracias chulita dice sencillamente me dice pero nos enseña me dice mire siga así me dice pues va usted mire rico mire no tengan cipotillo cuando si hacen esto adentro no tengan bichitos porque esto de volada chispeya es la grasita que se está como explotando de adentro de la carne porque es grasosita mire allá hay opción suya si quieres los chicharrones así de carne flaquita no le van a saber igual porque necesita que saca grasa maría 1 saludos desde indiana leslie carlita sena damaris ángela saluditos ángela buenas tardes damaris buenas tardes a cada uno de ustedes mamayitas y papayitos chulos muchas bendiciones mamacitas mire ya van a ya van a estar los chicharrones corazón cuánto va a querer haga su pedido una libra dos libras mire con frijolitos sin frijoles mi papá me enseñó a jerez también le digo yo que a la de costilla si le gustaba echarle ajo pero cuando ya se iba a dorar pero así antes no ahorita si usted quiere echarle unos dos ajitos se lo puede echar porque se va a freír si usted quiere ajá es opcional ajá es opcional el ajito con la costilla así bien bobada ajá si es casi la misma yo creo que es como le enseñan a uno ganea usted mire o como uno se las ingenie verdad mire yo como estos boladitos en el salvador los aprendí a hacer con mi papá dos veces que llevo mi papá mire ahí están ya mire y yo aquí haciendo tortillas mamayita para mandarte unos dos de estos pero ahorita ya voy a tostar la tortilla mire corazón ay si mamayita quien me acompaña a comer aquí voy a tostar las tortillitas mire un pizquito más y este bolado ya va a dar mire que se doren otro poquito más no todavía tienen que que dorarse un poquito más mire tiene que dorarse un poquito más mire mire los mejores chicharrones son los que usted haga en su casa que los que haga usted misma nunca se van a comparar con los de la tienda nunca se comparan porque usted le da ese toque rico y usted sabe que la tienda ya es más comercial ya tienen que hacer que abunde ya le agregan manteca aquella de la blanca de la manteca vegetal para que abunde la manteca y le den gato poliebre a uno cuando uno da los tamales usted compra de ahí en la tienda oh Dios solo el color agarra de café nada más pero a lo contrario mamá nada que ver con esto ya va a ver los chicharrones que usted lleva a hacer un día de esto ay muchas gracias por los 600 likes gracias por toda esa gente que me quiere muchas gracias allí demuestran el amor aunque ya nos pasamos verdad usted con vaca recurtida mamayita linda mire y también tienen que echarle un poquito más de sal porque ve que aquí se se para que agarre sabor si no no me van a cargar los chicharrones todo simple y no es la base esa mire fíjate allá en Chinameca los vaca Carmen Rodríguez los hacían chiquititos María Benavides ajá saluditos corazones hermosos muchas gracias muchas bendiciones mire 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 mara corazón allí tengo aquel día que hice chicharrón allí tengo la mantequita de aquel día mire allí la tengo yo la colecciono mamayita ajá colecciono las mantequitas porque yo a mí mis frijoles para las pupusas me gustan para que la pupusa cuando en la masa le quede sabor bien con sabor mire aquí la tengo el poquito mire de la vez pasada mire lo que saqué aquí tengo mire esta la voy a echar aquí de regreso buena rica la mantequita mire también si hago unos mamazos unas masitas quiero decir cuando cozo frijoles a veces me gusta hacer unas masitas y se las pongo Noemí Elizabeth saludos mamayita buenas tardes corazón bello igualmente corazón pase adelante ya la que ando mamayita ajá eh princip principalmente no dice luz leal hola chulita desde Guatemala azul malope yo cocino a mi gusto verdad que si mamayita linda si ese es el gusto corazón hoy ya vienen los días del que es una cocinadera va usted aquí en Estados Unidos se celebra el día Thanksgiving que le llaman el día del pavo no me voy a comer mucho pavo mamayita si no va a amanecer haciéndole así va el día del chumpe mire que ay bella si hacemos un maratón que quieren que quieren para el día Thanksgiving quieren live o quieren ay lástima que yo no soy así para ponerles una encuesta va decirle queremos live o queremos video porque si les hago video tendría que ser lo antes y ponerles el maratón no ponerles así recortadito como un maratón no sé usted que dirá que dicen que dicen como lo quieren ajá porque imagínese que no les tengo no tengo receta del pavo no tengo ajá pero se las puedo enseñar porque a mí me gusta he aprendido a hacer los voladitos aquí he aprendido a hacer pavo relleno pavo con cerveza pavo con guaro pavo con de diferente como la quiere la suya pacuera dice bendiciones life puro life quieren y no les importa va que a usted le gusta que es hablar con usted ajá porque media vez yo haga todo lo del pavo ya lo ustedes saben que yo lavo las cosas antes puedo picar y puedo enseñarles para hacer los rellenos que estos bichos me están pidiendo pavos ahora fíjese entonces yo les dije como yo cuento con mis amores va usted que son ustedes va que usted es mi amor ajá amor en silencio va que si corazón usted es mi amor dice fernanda girón dice un life alma g life miren ahorita les dije verdad si es ajá porque entonces si lo tengo que hacer porque muchas de ustedes pueden tomar así como una como la josele dice alma g dice si mi amor sote bello en vivo dice josele pues si porque me gustaría hacerlo antes saben por qué porque pueden agarrar una idea ajá yo sé que hay muchachas también jóvenes no crean que todos somos de la edad de la abueles va que no de la edad de la abueles yo no sé usted pues si porque tengo gemelos pues nietos ajá por eso es que yo digo estoy en la edad de la abueles ajá pero no es que sea malo ni mal hablada ni nada por el estilo no nada que ver mamayita linda entonces me gustaría hacerlo antes para que ustedes vayan agarrando verdad lo que puedo hacer pero me van a salir como unos trejos de la abuelo ajá en por ejemplo el pavo se lleva unas 3 a 4 horas en el mentado horno ajá porque depende las libras y depende el calentón del mentado del mentado chuncherete este del horno ajá entonces que dice pues ajá a mi ustedes ya me entienden ajá ustedes saben ajá yo les digo voy a dar la abuela media vuelta o voy para el garage a traerles algo no es que los deje así colgados en los laureles va que no sino que yo les digo pues pero si se me hace bastante me gustaría hacerles como como un videito del video pero del del pavo ajá porque me gusta ajá y tengo dos años de no hacer pavo ajá y me doy dando cuenta que no tengo del pavo ajá chulita que tal me alegro verla ay zoraida bailón gracias lorena navarrete ajá life dice no importa que esté largo dice el alma allí maratón de life dice la la mirna torre vaya pues porque mire yo siento yo a ustedes les cuento las cosas denme like pues gente denme like ajá este que que cuando yo meta por ejemplo para la preparación del 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 pavo yo me puedo llevar porque entre medio de eso creo que lo hago menos de una hora porque entre medio de eso quiero hacer la los demás acompañantes porque el arroz si me gusta hacerlo de último ajá el último hago el arroz para que no esté muy helado ajá el arroz pero luego las ensaladas otros voladitos que uno hace va porque la mesa uno la llena de de a mí me gusta pues así de de cositas así no les digo todo lo más que voy a hacer pero que voy a hacer cosas ricas voy a hacer cosas ricas y tal vez a usted le gustaría ¿verdad? aprender un poquillo digo yo ajá muchas gracias Wendy por salud muchas gracias mamayita linda bendiciones igualmente Mari chulita bendiciones gracias gracias Mari Zapata Mendoza muchas gracias corazón entonces van a querer live y le pongo yo lo que voy a hacer ¿verdad niña? a usted lo que voy a hacer entonces pues porque mire hay 1311 live y este video para hacerlo la otra semana para que usted agarre ideas ¿verdad niña? a usted que sería bueno va lo hago el otro fin de semana quizás fíjese sí yo creo que lo voy a hacer el fin de semana lo voy a hacer el fin de semana lo voy a hacer porque allí agarra usted idea del pavo va ajá qué es lo que le pongo al pavo con qué lo voy a acompañar si va a ir preñado o no preñado el pavo ¿verdad usted? ajá yo cocino aquí para mis amores para mis hijos usted ajá mis tres hijos ahora ya mis tres hijos mis dos amores pupusa le voy a tener allí va usted ajá mire allí voy a tener el rimerito de pupus porque no puede faltar en la mesa va usted ajá y ahí voy a ver ajá ahí voy a ver de que vamos a hacer algo bueno vamos a hacer algo bueno de que les aviso usted no lo active recetelle la campana mamayita linda porque fíjese que yo no sé porque alguna gente no les llegue la notificación no sé qué onda pero a mí me estaban contando a mí no me crea mucho que es porque no hay suficientes likes son verdad a mí no me crea a mí me dijo una maitra allá por el instagram ajá Fernanda Girón ¿haces una salsa o gravy? no la ay ni yo tampoco puedo hacer la gravy vos pero ¿puedo hacer los otros volados? ajá ajá es que como esos de pura harina vos ajá ahí la vamos a hacer ahí vamos a hacer una y nos vamos a inventar para inventar muy buenas ajá pero cosas de bien no de mal ajá cosas buenas pues sí usted entonces tiene que apague la campanita y vuélvala a prender o o o vuélvase o suscríbase para que le llegue la notificación o yo no sé depende de los horarios no sé qué onda con el youtube ajá yo no sé yo no sé ajá yo no soy experta en esos volados porque mire aquí yo solita ando dando virotes mire mire solita yo ajá entonces cómo haremos que hay gente que me dice chulita la la tengo la campana prendida pero no me avisa yo no sé cómo se hace ajá yo no soy experta ajá en eso no sé cómo hacerle pues y ahí pero les queda el reprise va que lo pueden ver ajá les pueden ver yo siento que lo pueden ver de regreso ¿verdad niña usted? entonces ¿cómo le hacemos? puro puro en vivo la hora no tiene que no tiene que ver chulita la hora yo no sé mamá yo pensaba que la hora que aquí queda en una hora y por allá resulta la otra yo sé que en el otro el otro lado del mundo mire y usted no será del otro lado del mundo porque como allá imagínese que ahorita aquí son las 5 con 17 allá está oscurísimo mamá chicharrón le falta poquito ya vamos a ir afuera son las 5 con 17 aquí ya vamos a ir afuera ya va a ver cómo está de oscuro no les miento mire ya está dando toque mire mire mamá ahora sí corazón y ya tengo los frijolitos voy a prender el juego aquí para las tortillas mire ya sintió el olorazo mire muy bien ya sintió el olorazo mire ahí está ahí están mis chicharrones para pupusa le falta más dorado más doradito para pupusa tiene que quedar bien doradito para a la hora de irlo a moler queda así un cafecito bonito mire rico mire 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 ahorita lo que voy a hacer aquí le voy a enseñar el cielo ya va a ver son las mire son las 5 con 18 mire no le miento busque la hora de tenesí y ya va a ver yo estoy en tenesí mire ya vamos a ir afuera ya va a ver mire que oscuro son las 5 y mire que oscurísimo mire no le miento no le miento mire que oscuro pero como va a llover ahora no hay estrellas porque no está estrellado el cielo no, no está estrellado pero mire es que como va a llover dicen ajá pero mire que oscurísimo y son las 5 de la tarde mamayita linda ajá que mamacita mire estos neglitos no los puede ver usted también hágalos el bendito el bendito ajá son las 5 de la tarde ajá pues ya le cuento son las 5 en punto las 5 con 19 mire y bien oscuro en California son las 3 y 20 mire ahorita no hay estrellas viera ayer eran las 5 las 5 y media estaba pero estrelladísimo el cielo ajá bien estrellado vivo en California dice María Morales tan bella dice ay muchas gracias corazón ajá es la misma hora ah ahí en El Salvador estamos en la misma hora pero viste aquí está bien oscuro ajá otro la Valeria dice la Valeria dice ya llegué recién chulita ya le di milagre ay muchas gracias corazón si porque de ahí va a depender que nosotros hagamos el maratón de en vivo el del pavo ajá ya va a ver mamayita que algo rico vamos a hacer van a querer pavo preñado o pavo relleno hablando en serio hay pavos preñados usted no me crea ajá mi cuñado vive en California ajá ya ve que le dije ajá en Panamá son las 6 y 20 ya de verdad niña usted Giselle de León no viera que oscuro por eso se siente uno así como en este tiempo este a mí me gusta porque siento que duermo más ajá y como voy bien dormilón ajá ya están los chicharrones corazón mira ya los pongo para que escurran mira ya los tengo para que escurran y saco la manteca mira saco la manteca en un voladito para que no me siga quepando son las 6 y 20 dice que ya vaya a donde estoy espérate no 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 hombre mía usted ya me están quemando las tortillas y tres tortillas será que usted también se va a comer una niña usted mire tres tortillas ay yo si me las voy a comer más con chicharrón mire cómo están los chicharrones en Puerto Rico con las 7 con 20 dice la ¿cómo se llama usted mamita que te Puerto Rico? la nilda la nilda la nilda 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 chévere ajá mire 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 sorry mamayita que me les aleje un poquito pero es que voy a sacar la grasita con esta grasita mire podemos freír los frijolitos podemos hacer cualquier cosita mire es de la misma carne por eso no se le pone agua ni agua perdón no se le pone aceite ni manteca mire porque ellos mismos la despiden porque las ve que la carne estaba gorda mire hay que darle vuelta mire las tortillas como me están quedando mire usted mire va a querer usted que reca mire con chicharrón mire va a querer ay chulita piti piti hello how are you piti ay no le vi el nombre pero me dijo how are you chulita me dijo how are you my friend how are you nice to meet you así se dice va nice to meet you así se dice nice to meet you niña usted se me están quemando las tortillas ajá pero es que así doraditas las quería va ajá así dígame usted no chulita no se preocupe doraditas me gustan nada que quemada lamentada tortilla ahora sí corazón mire muchas gracias por todo eso online mi gente hermosa muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la suscripción que se ha hecho en este momento gracias por todo lo que están suscrito mire mire gracias por todos los que ya están suscritos mire y los que ya están por suscribirse mire siéntese por ahí corazón mire y usted le echa extra limoncito mamayita linda mire con yuguita corazón ay oiga como me hizo la saliva niña usted hola a usted les cuento entonces mamayita que va a quedar de curtido corazón ahorita se lo traigo para que usted lo agarre y cuando nos tardamos como una hora va usted chulita como es preñada tiene que averiguarlo estar en el en vivo que voy a hacer ajá no le puedo adelantar ajá malas a chulita va a decir esa hembra es mala aquí le traen el curtido niña ajá jajá martita mancilla que rico dice ajá ya está ya está la cena mamayita linda mire ahorita voy boquita que querés se me ha hecho agua la saliva ajá mira aquí tengo el curtido ajá voy a agarrar un pedacito de coliflor el tenedor está limpio mire voy a apagar un pedacito de coliflor voy a apagar un pedacito de betabel todo esto está curtido con vinagre y agua mire voy a agarrar un pedacito de ejote también una cebolla un pedacito de cada cosa voy a agarrar mire voy a agarrar un pedacito de papaya quiero mire no quiero una tortillita con frivolito y curtidito si ahorita vengo ¿no? ¿dónde vas a ir? no, si ahorita vengo a comérmela ahorita ya está ya mire esta es la papaya quiere un pedacito de zanahoria ¿vas a querer con curtido o vas a ir? ¿va a poder estar buena la María José? a ella le gusta bastante la coliflor mire muchas gracias por todo mándeme yo tengo hambre dice la Tere Rodríguez para comer pupusa ahí le puedo hacer la pupusa mamá y estaría y le deje un poquito de frijoles mire la esta es la papaya mire la papaya tierna ¿cómo se hace? no metan los dedos porque si agarra así se chuquea se arruina de voladas y también si lo vuelve a meter el tenedor sucio que usted lo jugó con comida y lo mete seguro que se arruinó mire a María José también me gusta esto mire la remolacha algunas personas le dicen betabel pero nosotros en El Salvador la conocemos por remolacha remolacha es remolacha mamá y tal mire inglés ¿cómo se dirá usted? ajá en inglés no sé no me pregunte ¿cómo se dirá remolacha inglés? ajá mire entonces pues entonces pues mire curti aquí van los frijoletas madre de corazón todo un buen salvadoreño sabe lo que va a comer corazón mire aunque usted no sea de El Salvador pero mire frijolitos y aquí está un poquito de chicharrones mire 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 niña usted así mire así mire curtido chicharrones y frijolitos mire y vámonos chile verde de la tortilla mire cuánto me da corazón carne de chucho carne de chucho oiga usted ay no señor Jesús es que dicen que por allá chucho me envían a mí no me crea yo nunca lo vi la gente dice ah Elizabeth Clark gracias mami chula I love you se dice beat así va beat así en inglés beat así como cuando estaba aprendiendo yo en inglés umbrella decía ustedes aquí decía la señora para que le salga la palabra me decía venía yo de pasmada y me pegaba fíjense umbrella mire por lo que voy a aprender usted ajá para que me saliera la palabra así para decir sombría ajá umbrella dice chulita a mí me dan así su yapa pues sí mire su yapita María José vaya aquí están frijoles fritos tortilla el curtido de papaya que hice aquel día y mire los chicharrones cuánto me da cuánto usted pagaría por esta comidita así cuánto cuánto hay platos se mira sabroso mira Laurita landeros ajá Dori Celisa dice yo Lulú Soto hola mira que ella me da diez pesos ve ay qué bueno qué rico mire mire humildemente sabrosamente mire el frijolito vaya niña tortillas bajo los tres tengo el amor mío está dormido ajá lo quiere en plato redondo usted en plato redondo en plato largo en plato de cartón para llevar se lo puedo comer corazón en el salvador si usted anda preciso la pura tortilla y los chicharronas aquí mire los frijoles y vámonos chile verde adentro que usted peque mire vaya maría jose mire el curtido mamayita la remolacha es la que en inglés se dice beat beat me dijo yo pago delivery y dice vaya pues mamayita gracias una otra el emerson se volvió a llevar las pupusas muchas cajas por esta la bicha está toda desnutrida no se harta dice ay me dijo una maestra ya fíjese la bicha bien desnutrida está me dijo la bicha no se harta o que me dijo la señora si me dijo no se harta no come no se harta pero ella me dijo no se harta la bicha ajá bien sentí yo de donde era era persona mía maría morales salud hola maría morales y ya la saludé va corazoncito lo quiere en plato chiquito o en plato bar grande mamayita linda mi saludo Zoraida bueno corazón va pues corazoncito muchas gracias por todos esos likes gracias a usted por suscribirse gracias porque usted existe verdad mi este es el curtido que hizo si como se llamaba el video donde hice el curtido este por si me preguntan se llamaba yo no me acuerdo lo voy a buscar en el youtube usted no puse un rico curtido ajá es que la gente me dice donde está el curtido que no lo encuentro ese otro en vivo usted pero no me acuerdo como le pongo las cosas ahorita le digo como se llama el video por si usted es nueva por aquí espéreme niña usted se llama yo solo soy antojos así se llama el video yo solo soy antojos y sale una foto ahí donde tengo la cara de pasmadita bueno si la tengo ya va ajá es que mire las fotos pues niña usted ajá no pongo cara de avispada yo a usted mire así se llama allí hice yo este 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 curtido ajá yo solo soy antojos cabalito allí sale donde está esto allí lo hice al faz tu faz mire ajá pero la papaya tierna tiene que ser papaya tierna papaya mamayita ajá de la papaya paya paya de eso ajá de esa papaya madre corazón aquí estamos mamayita linda echándole ganas echándole leña al tercio corazón porque es mi modo no hay de otra gracias a Dios que fije que esta dicha todo come es raro lo que no come María José es muy raro ahora que está estudiando más ya le come más mejor todavía antes me andaba ahora ya se está dando cuenta a ella saludito desde Miami mamayita linda ajá que rico que mire ese platillo fíjate Miriam que humildemente pero mirate es que bueno ya fíjate mamayita linda aprendí a hacerlo corazón está delicioso mire delicioso delicioso mire corazón delicioso este curtidito mamayita linda mire con yuca ay a mi me gusta la otra hablada que parece la yuca el ñame ajá me gusta mire delicioso está el curtido mire póngale ritmo mi gente ajá así se llama mire aquí está aquí está el millo mire saludos mamayita mire aquí está el millo que le voy a dar mire que le voy a dar el agachonazo mire y le digo que no abunda así que diga ay que bruto no mire pero estos gustitos usted se los va a deleitar súper rico ay que bonito estaba esto para ponerle un instagram va a estar esta foto no la tengo en el instagram no sabe usted si no sabe usted chulita continúa yo me va a decir usted mire mamayita linda mire este más chiquito para usted para las que come un poquito mire curtidito mire frijolito mire y los chicharroncitos mire ay la tortilla mire mire corazón ahí está vamos los chile verde mire un saludo chulita póngale algunas flores adentro no aquí va la flor papo es la flor de ay como se llama este del coliflor ajá no brócoli ajá que como me confundo usted no es coliflor es brócoli no coliflor es brócoli ah si coliflor es ajá si Irene Ramírez muchas gracias es que yo siempre confundo eso usted de la coliflor a la izquierda a la derecha que otra cosa confundo mire rico va esta esta es una cena espectacular mamayitas linda mire que cena más rica chicharrones al estilo salvadoreño frijolito frito un rico y delicioso curtido y una tortilla pero bien retostada mire no no muy retostada tostada es tostada porque ñami rico ya despertaste ya despertó la bella durmiente dice ajá love you and thank you mire rico 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 ya despertó la bella durmiente buenos días le dio corazón vas a querer un platillo va a querer platillo dice Rafa cabalito cabalito aquí te lo tengo servido ahorita te iba a despertar con un beso de blanca nieve y los siete nanitos ajá allá están bien chonteados le gustó no me pida más tortillas porque ya no tengo mire si viniera mi amigo así le hago la tortilla las hago a mano mamá y está linda mire rico usted no come como no ya voy a comer corazóncito lindo ya voy a comer ahorita me voy a calentar yo unas de las delgaditas me voy a tostar yo ahorita pongo el comal aquí mira así lo cambio de hoy y ya estuvo mamita linda mire voy a cambiar de hoyito mire voy a poner aquí voy a poner el comal para calentar de aquellas delgaditas muchas gracias porque ya vi que le gustó me regalaron 850 likes y usted estuvo hasta el pie del cañón muchas gracias corazoncito lindo mire voy a calentar mi comal pero no voy a hacer tortillas así sino que esas delgaditas déjate ricas ajá mire permítame un momento me rompieron estas así mire usted mire a ver que me las rompió mire ahorita que me van a yo me tocó comer de estas porque ya no tengo de las otras muy poquito me he torteado me he torteado mire ahorita voy a voy a hacer esta y vámonos chile verde mire vas a querer más tortillas de estas de esta vez no 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 ah pues voy a poner cuatro para mí cuatro tortillas hablando de serio vas a comer más no está bien dice saludos mi chulita tengo años ¿quién está con eso? ¿quién está con eso? ¿quién está con eso? ¿só? sí, verdad mío ajá sí, corazón sí yo cuatro me compro rico 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 despertarse así comer algo bueno va delicioso va rico saludos bendiciones muchas gracias ok mis chulas entonces pues corazones hermosos ya quedaron así ya bien satisfechos con ese olor rico y ese sabor rico mire no abunda mucho la carne no abunda mucho porque mire ya lo que le di a Rafael ya que esto es uno para cada uno de ustedes ya terminamos ahorita yo sigo con lo mío mire María Fernández qué chévere dice ay muchas gracias corazones hermosos gracias por su like gracias por su suscripción gracias porque usted existe para cosas buenas cosas de bien no de mal los miramos ahí en otro día de plano muchas gracias porque usted se suscribió ahora espere y active la campanita mamayita linda para que estemos mire vea sí bien constante y sonante verdad así que muchos saludos muchas bendiciones mucho love you en mucho thank you ok pasen todos muy buenas noches ajá no van a andar comiendo muy noche ajá como hoy temprano y también desayunen para que no le den mucha hambre en la noche coman así la porción adecuada verdad no ni muy muy ni tan tan verdad así que saludito bendiciones para cada uno de ustedes mucho love you bye 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 maría coes coes happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you que cumpla muchos años más corazoncito hermoso lleno de de salud de vida de amor y de todo lo que nuestro padre celestial le va a derramar a usted por ser una excelente persona ok feliz cumpleaños que cumpla muchos años más ok bye nos miramos en otro día muchas gracias por todos esos likes corazón gracias por las 1300 personas que yo yo creo que 1300 o 1200 eran ya las demás ya se fueron pero me dejaron el like ajá love you corazón paz en buenas noches mamayita y papayitos lindos love you dos tortillas se comió la bicha lambiste el plato no lo lambe usted sino que el dedo se le pase así soy adicto y después se chupa el dedo ajá que se chupa el dedo mami chulo love you thank you bye paz en buenas noches no voy a andar de este vuelo mire usted recuerden no van tomando mucho tome con precaución ajá si tome no maneje porque es sábado ajá entonces la gente mira agarra es sábado el cuerpo lo sabe ajá no mamayita linda no tome mucho ok love you thank you ok bye